El Centro de Peluquería y Estética Hermanos Larrínaga les ofrece este programa. El Centro de Peluquería y Estética Hermanos Larrínaga les ofrece este programa. Hoy vamos a tratar un tema que le deberíamos dedicar bastante más tiempo del que le vamos a poder dedicar hoy. Porque es la luna, la luna en el cine, en la sociedad, en la ciencia. La luna da para mucho temas románticos, temas de terror, el hombre lobo, siempre parece que está en toda la luna. Pero estamos en el 40 aniversario, es que iba a decir yo en los ordinales y los cardinales. Bueno, nunca se me ha dado muy bien. Bueno, estamos en el 40 aniversario de la llegada a la luna. Sin embargo, yo siempre he tenido mis dudas, porque yo soy muy... No te creas yo que me creo todo. Y esto de que llega el hombre a la luna cuando no había microondas, no había teléfonos móviles, no había ni siquiera las compresas con alas. Y hace 40 años Neil Armstrong pone el pie en la luna diciendo este es un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Y 40 años después no hemos vuelto. Así es, así es. No te lo crees. Todavía hay un sector, bueno yo soy de las que miro los vídeos estos por internet, que dicen que se ha hecho todo en un plató de televisión, que hay sombras que no pueden haber. ¿Esto es cierto o no es cierto? ¿Cómo lo ven de la ciencia ficción este tema? Bueno, nosotros sí lo creemos, sí lo creemos. Y yo creo que hay argumentos, independientemente de que han estado justificándolos, pero date cuenta que se llega a la luna en un momento en que hay guerra fría, hay un tremendo avance tecnológico porque americanos querían ser mejor que rusos y rusos mejor que americanos. A ver, lo que te voy a decir es que cogerlo con pinzas. No es tan difícil llegar a la luna. Es decir, es complicado, pero igual que pones un satélite en órbita a la Tierra, no tienes más que hacer que ese satélite llegue hasta la luna, orbite en la luna y caiga. De hecho, cuatro años antes de que llegaran los americanos, los rusos consiguieron que se posara un artefacto. Lo que pasa es que no iba un hombre, ¿de acuerdo? Llegaron los hombres, hicieron fotografías, cogieron rocas, plantaron la bandera. No plantaron una bandera de las Naciones Unidas, plantaron una bandera de los Estados Unidos. Pero bueno, se ratificó lo que ya se sabía, que allí no había nada. No había atmósfera, no hay agua y no hay selenitas. Entonces, ¿por qué hemos estado tanto tiempo? Pues mira, es muy sencillo. La luna la puedes ver desde la Tierra solamente con unos prismáticos. Se dejaron allí microscopios. No daba ya, el gasto era muy importante. Cuando te he dicho que es fácil, por eso te decía, hay que cogerlo con pinzas. Tú tienes que convencer a la población de que estás gastando muchos millones en viajar a la luna. ¿Para qué? Para nada. Porque la ciencia ficción, me decías, ¿cómo ve la ciencia ficción el ir a la luna? Pues bueno, la ciencia ficción siempre lo ha visto como explotación minera, como bases lunares científicas o incluso como puerto de atraque para que las naves salgan al espacio. Si tú vas y no tienes una contraprestación, tú no puedes plantar allí una mina porque traer el mineral desde allí es carísimo. Es caro, ¿no? Es carísimo. Pero, ¿qué ocurre? Que la luna ha estado olvidada, como hemos estado hablando, pero ahora parece que se están poniendo a pensar en ella. Pero date cuenta quién es. Es China y es la India. Ellos ahora están convirtiéndose en naciones emergentes que quieren decir algo en el escenario. Entonces, hace poco la India ha colocado ya un artefacto orbitando la luna y ha bajado una nave que está cogiendo muestras. Está analizando la atmósfera y lleva un espectrómetro de masas. Y China quiere ir, quiere ir la próxima década a la luna. ¿Por qué? Me dirás. Yo creo que también es una demostración de poder. Es fácil ir porque está el planeta lleno de satélites. Es lo que te decía. Científicamente tenemos las herramientas. Ahora se está hablando del helio 3. El helio 3. El ser humano está a punto de pasar. De la fisión nuclear a la fusión nuclear. Eso va a revolucionar lo que es la energía. El helio 3 es un componente que pretende sustituir al uranio. No tiene residuos. Es más limpio. Y es contaminante, ¿no? Efectivamente. Entonces, la luna es rica. ¿Cuál es la solución agaroña que está dando tanto bombo últimamente? No, ¿sabes cuál es la solución? El vaso de agua que tenemos. El futuro es el agua. El día que podamos exprimir todo el hidrógeno que tiene el agua, esa es la fuente de energía del futuro. ¿Y si se nos acaba el agua? En principio no. De hecho, los planetas que se están encontrando en la galaxia y fuera de la galaxia, se está ya demostrando que hay planetas con agua. Entonces, tú puedes ir a ese planeta, lo puedes colonizar y la energía ya la tienes allí. Parece que me estás hablando de ciencia ficción. O de ficción científica. Tú crees que está todo interrelacionado, ¿no? Que la ciencia ficción es un poco acercar el futuro al presente y saber lo que se puede hacer en el futuro. Efectivamente. De hecho, los primeros escritores... La ciencia ficción es ficción, pero con un componente científico. Lo que pasa es que luego lo derivas, la ciencia ficción tiene muchos subtemas, ¿no? Pero hay una rama de la ciencia ficción, de hecho, que se llama hard, dura, es una ciencia ficción dura. Porque incluso para el que no está habituado a términos de ingeniería y demás, se le hace difícil la lectura. Porque, vale, hay una ficción, habrá un amorío, habrá unas aventuras, etc. Pero todo, aunque especule con el futuro, tiene una base científica demostrada a día de hoy. Yo creo que es lo que le hace atractivo a la ciencia ficción.